BAM girls, bienvenida a la momia Ay, ya le patie la cámara, tremenda Hola mis fabulosas, bienvenidas nuevamente a mi canal O bienvenidas si eres nueva Yo soy Fabulous MUA Y el día de hoy les tengo este maquillaje que ven aquí Todo hermoso y perfecto para aquellas que aman las sombras neutrales Es un maquillaje sencillo pero a la vez se ve glamuroso, perfecto para cualquier ocasión Mis chicas, se ve un poquito sofisticado pero les prometo mis chicas que es bastante sencillo de realizar Es bastante fácil Y pues nada chicas, si quieren ver como realicé este maquillaje pues vamos a continuar con el tutorial Ok mis chicas, so vamos a comenzar Ay, ya le patie la cámara, tremenda Ok mis chicas, pues comenzamos con la ceja hecha y los párpados ya preparados para comenzar Con las sombras, sé que quieren un tutorial de cejas, se los prometo que viene muy pronto para el canal Pero vamos a continuar Voy a comenzar este tutorial utilizando la paleta de Nubian 2 Palette by Juvia's Place Una paleta que me obsequió mi dulce madre siempre regalándome maquillaje Porque ella entiende mi amor y pasión por el maquillaje El primer color que vamos a utilizar es este que está aquí que se llama Morocco Es como que un marrón con un poquito de tono anaranjado Y voy a aplicar Morocco utilizando esta brocha de ángulo de Wet n Wild Y vamos a aplicar Morocco chicas por la cuenca en una línea dando pequeños toquecitos Nos vamos a comenzar a difuminar El look que ando buscando hoy es uno más neutral Un poquito diría que como que un glam sencillo Así que nos vamos bien neutral No esos colores intensos que normalmente utilizan Y como les dije vamos a aplicar el color por toda nuestra cuenca Vamos a aplicar Morocco por toda nuestra cuenca Como siguiendo una línea con toquecitos sin difuminar Y traten de no irse muy abajo chicas Pueden pasar para la parte de arriba de la cuenca Pero no se vayan hacia el palo Ok, ya que aplicamos Morocco en la cuenca Vamos a coger una brocha bastante pequeña Para entonces comenzar a difuminar Voy a estar utilizando esta que es de Dough Colors Y es bastante pequeñita como pueden ver Y vamos a comenzar a difuminar Morocco Movimientos circulares como siempre Y tratar de mantenerlo en la cuenca No bajarlo demasiado hacia el cuerpo Y creo que Morocco es un color bastante claritoso Creo que voy a ir a intensificar un poquito este color Utilizando un mano oscuro Vamos a difuminar primero para entonces tomar la decisión Y hasta ahora les digo mis chicas disculpen mil veces Si escuchan muchos ruidos Tengo micrófono pero nunca grabo mis videos de día Porque por donde vivo aquí en Puerto Rico Hay muchos ruidos durante el día Pero estoy aprovechando que tengo este tiempo libre Para entonces hacer este tutorial Morocco quedó muy clarito para lo que yo estaba esperando Así que voy a poner otro color en la cuenca Voy a irme a la paleta de Nubia en el Coral Palette By Lluvia's Place también Otro regalito de parte de mi madre Y voy a coger este color marrón que vean aquí No tiene nombre Pero es este marroncito oscuro que ven aquí Y con la misma brochita que aplicamos Morocco Voy a poner este color en la cuenca Y todo igual que como hicimos con Morocco Una lineecita por toda la cuenca Y después vamos a difumir Y ahora si estoy viendo el resultado que quiero Quería un marroncito oscurito Y una vez aplicamos chicas estamos listas para difumir El ruido que hay de los carros y todo me está estresando Pero si me dejo llevar por los ruidos que siempre hay De donde vivo nunca les subo un video Déjenme decirles que Nubia's Place tiene una sombra increíble Son cremositas No son de estas sombras que suelen tener fallout Que tú coges el producto y ves como que pedacito de la sombra cayéndose Sus paletas son tan económicas que realmente digo que es una de las mejores compañías de maquillaje Y me encanta el hecho que incluye a muchas personas con tez oscura Porque hay muchas compañías que hacen que estas personas se sientan fuera del mundo del maquillaje Ya que nunca hacen diversas tonalidades Siempre son como que muy claros o medianos Pero nunca se tiran para el área oscura como tal Y a mi me gusta tanto ver una línea de maquillaje que no apoye la diversidad Y realmente me quitan las ganas de cooperar con ellos o comprar sus productos Porque el maquillaje todo el mundo se debe sentir bienvenido a este mundo del maquillaje Todo el mundo debe sentirse feliz a la hora de ir a comprar maquillaje Y decir voy a encontrar mi tono, voy a encontrar la base perfecta Y me alegra tanto que Juvia's Place incluya a todo el mundo en sus líneas de maquillaje Y nada, aquí vamos a seguir difuminando hasta que llegues a la intensidad que quieres El color puedes seguir aplicando capitas Y difuminar, difuminar hasta que te sientas satisfecha con la sombra Esto se ve bien loco ahora mismo Pero les prometo chicas que todo esto va a hacer sentido a lo último Ahora la paleta que vamos a utilizar es la de NYX Ultimate Edit La Warm Neutrals Y vamos a ir a este colorcito que ven aquí Como cremita, tirando un poquito de marroncito Y con otra brocha distinta Una de difuminar bastante recogidita Vamos a aplicar ese color por encima del marrón que tenemos ya Y esta paletita que les enseñé de NYX Solamente cuesta 7 dólares chicas Y déjame decirles que es una paleta espectacular Las sombras son bien cremositas Tienen mucho pigmento Difuminan súper bien con otras sombras Y tienen unos colores que puedes combinar bastante bien Y que puedes realizar un glam O un glam sencillo O un maquillaje natural Y por 7 pesos realmente vale la pena Entonces vamos a continuar aplicando el color de la paleta de NYX Y difuminando con esos movimientos circulares De los cuales siempre les abro chicas Como vieron nuestro marrón perdió un poquito la intensidad Así que como siempre vamos a volver a retocar esos colores que colocamos al comienzo Y voy a tomar ese marroncito oscuro nuevamente Y voy a aplicarlo en la cueca Pero bien difuminado Que sea un gradiente de colores No que solamente me aplique una sombra en el ojo Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar ese marrón oscuro En la parte exterior de aquí del ojo Y vamos a difuminarlo bien Y lo mismo vamos a hacer en otro ojo No sé que me pasó que como que dije Esos huequitos ahí Pero ya lo aplicamos Y vamos a coger la sombra de la paleta de NYX Y vamos a aplicar un poquito ahí también Y vamos a difuminar Y difuminar Y difuminar Porque como ya saben Esto es la clave Para que nuestros ojos Luzcan perfecto Para que ese maquillaje resalte Para que tus ojos se vean divinos Vamos a seguir aplicando Y miren como se están viendo esas sombras Mis chicas hermosas Parecen una en lugar de dos colores distintos Que es lo que yo siempre busco hacer Cuando me estoy aplicando sombras By the way El día que estoy grabando este video Es el 29 de diciembre Así que quedan dos días Para que entre el 2021 Pero quiero leer Cuáles son sus metas para el 2021 Yo sé que muchos estamos mirando Hacia el 2021 Porque el 2020 ha sido un año difícil Así que déjame saber en los comentarios Cuáles son tus metas Porque yo sí que tengo muchas Y ustedes las van a ver más adelante Ok Ahora lo que voy a hacer Es dirigirme nuevamente A la paleta de NYX Ultimate Edit Y voy a coger este color Que ven aquí Que es el más clarito de la paleta Con mi brocha de Real Techniques Y lo voy a aplicar por encima Del color anterior Y lo voy a difuminar Con calmita Es un color más natural No tiene casi ni pigmento Porque está diseñado más o menos Para difuminar las sombras más oscuras Un poco más Y simplemente vamos a dar Esos movimientos circulares Aquí Y no vamos a tocar mucho el área Simplemente es difuminar un poquito Lo estoy usando más como para tapar El corrector que está Debajo de mi ceja Y para que se vea mejor El gradiente de colores Ahora nos vamos a dirigir A la paleta de Anastasia Beverly Hills En colaboración con Alessa Edwards Que es esta paleta hermosa Que ven aquí Y vamos a utilizar El color negro Que se llama Beast Beast está aquí en la esquinita En el fondo Con mucha precaución Vamos a aplicar Ese color En la parte externa Del ojo Con esta brochita Que ven aquí Y simplemente vamos a aplicar Un poquito Miren que poquito Cojir el color No apliquen demasiado Porque después se va a ser Bien difícil difuminarlo Y le aconsejo Que vayan difuminándolo también Si no dominas Las sombras negras Te sugiero Que cojas una brocha Más pequeña Y entonces te apliques El color Y lo difumines Porque la sombra negra Es bastante tediosa Para difuminar Y trabajar con ella Ok mi chica Una vez ya Todos esos colores Están aplicados Y difuminados Vamos a ir nuevamente A la paleta De Anastasia Beverly Hills Y voy a aplicar Este color Que se llama H.O.E Este que ven aquí Y lo voy a aplicar Por todo mi párpado Con esta brocha plana Que ven aquí Ok mi chicas Ya una vez Esos colores Están difuminados Y bien aplicados Vamos a ir a la paleta De African by Julius Please Esta que ven aquí Realmente nunca La he utilizado Simplemente he dado Como que swatches Con ella Pero realmente Nunca la he utilizado Y vamos a utilizar Este color Que ven aquí Doradito Que se llama Coffee Y lo vamos a aplicar Con una brocha plana Esta que voy a utilizar Es de Dough Colors Vamos a coger Un setting spray Rapidito Vamos a aplicar Un poquito Por encima de la brocha Para que Hacer que Esa sombra Satinada Resalte mucho más Y voy a aplicar Coffee En todo el párpado Y miren Que bello Ese doradito Se ve hermoso Se ve bastante Delicadito Va a la par Con los otros colores Que tenemos En el ojo Y esta perfecto Para lucirlo En cualquier fiesta No que podamos tener Fiestas ahora Con la pandemia Pero ustedes me entienden Pero vamos a hacer Lo mismo En el otro ojo Se esta viendo Hermoso 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 Me encanta Me encanta Lluvias Me encanta Ok Ya culminamos Con los ojos Por el momento Ahora vamos a aplicar Todo el maquillaje Del rostro Hoy voy a estar Utilizando Un primer distinto Y es este De Wet n Wild Photos Focus Rose Primer Serum Y el olor Me encanta Su olor es de rosa Obviamente Porque el olor Pero tiene olor A rosa Bastante intenso Y notable Así que vamos a aplicar Este serum Por todo el rostro Y me gusta Porque esta le da Una apariencia Glowy a la piel No es esta apariencia Grasosa No confundan Glowy con grasosa Glowy me refiero Más a un aspecto Más hidratado Y no a un aspecto Más grasoso Que es mucha gente Mal interpreta Lo que es glowy Lo que es Hidratación Con piel grasosa Y luego que lo apliquemos Hay que esperar unos minuticos Para que se seque Y penetre bien Nuestra piel Ok chicas Ya el primer se secó Y lo primero Que debo hacer Es tratar de eliminar Esto que ven aquí Que está bastante grave Le voy a aplicar Un poquito ahí Y voy a coger mi esponja Y difuminarlo Bien delicadamente Y creo que ahora Está mucho mejor De base voy a estar Mezclando Estas dos Que ven aquí Que esta es la de Wet n Wild La Photos Focus Y esta es la de Maybelline La Super Stay Que dura 24 horas Las estoy mezclando Porque la de Wet n Wild Es mi tono exacto Y la de Maybelline Es un poquito más clara Me veo muy blanca con ella No me gusta estar mezclando Bases Pero creo que ahora mismo No tengo opción Voy a comenzar Con la de Maybelline Y me voy a comenzar A aplicarla rapidito En mi rostro Y como pueden ver Queda muy blanca para mi Pero nada Yo voy a hacer que funcione Bienvenida a la momia So ya tenemos aplicada La base de Maybelline Vamos con la de Wet n Wild Rapidito Ahora Utilizando esta base De Maybelline La Fit Mi en el tono 330 Voy a contornear El rostro Para reducir Esa frente Mis chicas Vamos a difuminar Todito bien No queremos dejar Nada Ni líneas brucas Ni nada Por todo el rostro Ahora vamos a aplicar El concealer Chicas Si es que estoy utilizando Es el infiel Bot de L'Oreal Full Wear En el tono 360 Este botecito Que ven aquí Lo voy a aplicar En la parte de abajo Del ojo Un poquitito No quiero exagerarme Y ahora con esta esponja De Real Techniques Vamos a difuminar Si no han probado El concealer De L'Oreal Le suelto A que lo intenten Chicas Es bien similar Al Tarte Shape Tape Y es mucho más económico Te brinda una cobertura Completa Y difumina También con cualquier base Es el mejor Que puedes encontrar Ahora vamos para El baking Y voy a estar utilizando Este polvo De Wet n Wild Este polvo Translucido De Wet n Wild Que es el Forrest Focus Y es el en tono 520B Y lo voy a aplicar Por debajo de los ojos Donde mismo puse El corrector No importa Si te pasas Un poquito más abajo Y aquí también Esto lo utilizo Para que el concealer No se remueva Se mantenga selladito Ahí Y para brindarle Un poquito más De atención A esta área Que me gusta resaltar Y también me gusta Utilizarlo Para el contorno De la nariz Para hacer que esa nariz Disminuya un poquito Y ahora con una brocha De Real Techniques Voy a quitar Todo ese polvo Ahora nos vamos a aplicar El highlighter Es decir Iluminador Y voy a estar utilizando Este de Profusion Que es de Glitter En Glam Spoke Kit Este que ven aquí Y voy a utilizar Sugar Crush Aplicamos en la puntita De la nariz Puentecito De la nariz Aquí también Me encanta iluminar Estas áreas De la frente No sé por qué Es algo que De la noche a la mañana Comencé a hacer Y me encanta Este toque que le da Ahora vamos Para la parte de abajo De los ojos Mis chicas Y vamos a utilizar Los mismos colores Que aplicamos En la parte de arriba Y voy a comenzar Con el marrón oscurito En toda esta área Que hay aquí Bam girls We are ready To go to that party No se puede ir a fiesta Pero ustedes mentirán A medida que continúo Creando el maquillaje Siento que debo Añadirle más y más Así que decidí Realizarme Un delineado Y vamos a utilizar Este eyeliner El mega liner De Western Wire En el color Black Noir Que sería El 871A Y vamos a hacer Un delineado Bien exagerado Algo bastante delicadito Esto es totalmente Opcional chicas No necesariamente Se tienen que aplicar El delineado Pero si quieren Lo pueden hacer Como lo quieras Delicadito Grande Largo Yo lo prefiero Bastante delicado Ya que yo tengo Un ojo bastante pequeño Y un eyeliner Bien exagerado Puede reducir El tamaño de mi ojo En lugar de hacer Lo que resalte Ahora simplemente Me voy a aplicar Mascara En mi pestaña Para más adelante Colocar una pestaña Pestizas Ok chicas Me apliqué un poquito De este eyeliner De LA Colors En el tono negro En esta partecita Debajo del ojo Y ahora nos vamos A dirigir al labial El cual estoy teniendo Mucha dificultad En pensar Cuál se vería mejor Con este maquillaje Creo que miré Con este de Revlon Este que ven aquí En el tono 004 Matte Y por último Pero no menos importante Voy a aplicarme Unas pestañas Y estas son Las de Flower Girl Cosmetics Y las voy a aplicar Fuera de cámara Bueno mis fabulosas Hasta aquí llegó El tutorial de hoy Espero que les haya gustado Espero que Se lo hayan disfrutado Que hayan aprendido A mi en lo personal Me encantó el resultado No suelo hacer Estos maquillajes neutrales Suelo ir por maquillajes Con double cut crease Cut crease Que si eyeliner Que si rosita Azul, violeta Verde Pero este maquillaje Lleva colores neutrales Y se ve muy bonito Quedó hermoso Y espectacular Perfecto para cualquier Ocasión especial Se ve sencillo Pero a la vez Bien glamuroso Y sofisticado Y realmente Es sumamente fácil De realizar No necesitan tener Las mismas paletas Que tengo yo Con colores similares Van a poder completar Y realizar el maquillaje Si has llegado hasta aquí Y no te has suscrito A mi canal Te invito a que lo hagas Y le dejes a esa campanita Notificaciones Para que te enteres Cada vez que yo suba Un nuevo video Estoy subiendo contenido Todos los domingos Mis chicas Así que muy alertas También te invito A que le des like Si te gustó el maquillaje Si lo recreas Envíame una foto tuya A mi inbox Aquí voy a dejar Mis redes sociales Para que vayas a seguirme Y también la voy a dejar En la cajita de descripción Para que se les haga Más fácil ver mis redes Bueno Mis fabulosas Mis chicas Hasta aquí llegó El video de hoy Las espero En mi próximo tutorial ¡Suscríbete al canal!